Un día como hoy 25 de mayo, pero de 1925, nace la novelista y poeta mexicana Rosario Castellanos. Rosario Castellanos Figueroa fue una narradora y poeta y es considerada una de las escritoras más importantes mexicanas del siglo XX. En su obra maneja un yo poético predominante y los temas fueron principalmente el amor, la muerte y el hombre. Su obra trata de temas políticos ya que concebía al mundo como lugar de lucha en el que uno está comprometido, como lo expresó en su poemario Libida Luz. Consideraba la poesía un intento de llegar a la raíz de los objetos. Cada tema lo trataba ligado con lo cotidiano y con el interés por el papel de la mujer en la sociedad y por la crítica del enfoque sexista. Revive los hechos, conoce más en Arriba Corazón.